Saludos para el compa Fran, cordiales saludos Para Carlos Calderón, Ariel Calderón, Miguel Ángel Rayo Órale compadre, échale bolito Esto es una leyenda, sí A orillas del río Paramo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos suervos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro era el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vio, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme eso ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ahora, amigo padre, por ellos Ahí nos vamos con algo bonito Para la familia Mendoza Mojica del Cubo Bienvenidos, muchas gracias A ver, por el copita Maurilio Mendoza Por el copita Chico Mendoza, los saludos Esperamos que se la pase de lo mejor Vamos a continuar Vamos a hacer los saludos A mi compa Miguel Ángel García A mi compa Natalio García Y a todos los muchachos que por acá los tenemos Cordiales saludos Copa Cejas Para Ando Que redigen Texas Esto va de parte de los Cejas A mi compadre Erwin Cordiales saludos Y nos vamos Dice llamarse Auténtica Leyenda Leyenda Familio Ochoa Del Cubo Guerrero Saludos Aunque la gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Nada, nada, nada chiquita Y con ustedes Les permita representarle Al hombre del teclado El hombre de las teclas Negras y blancas en el teclado Directamente A ese originario del municipio De Acuchitlán del Progreso Directamente desde el Sacaguaje Para ser exactos Y es nada más y nada menos El maestro Nicolás Bartó Ahí nomás ¡Ja, ja! ¡Hola, mija! Música Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Y los saludos de parte del tucán Para el comisario del escondido Dice por ahí los saludos Ramón Otros por acá escritos Saludos para Para Maki, para Xavi, para La Cuca, para Tacho También para Chiche, para Yoba, para Virrey Para Largo, para Chaparro Para Michel Para el chatón y la caderota Dice la canción de Te va a doler Ahí está muchacho Dígame Saludos para el gordo Omar Saucedos A San Lucas, Michoacán Saludos para Ander Para Chiro, Beto E Isvin De parte de Carlos Saludos para el gordo Saludos para el gordo